Bueno, lo que hicimos hoy fue exponer todas las políticas que se llevan a cabo en el municipio. Acabamos de llegar de una reunión que tuviera el Secretario de Seguridad del 3 de febrero, Juan Manuel Luciani, ante el Consejo Deliberante, ¿no? Y él explicó, nos decía que explicó todo lo que estaba ocurriendo desde hace un año y medio, un año y cuatro meses, que está el gobierno de Venezuela, y las OEA se van trabajando, y nos explicó varias cosas que había. Jacobino, que es el presidente del Consejo, nos decía que fue una reunión más bien política, porque no habían presentado todavía lo que estaba pasando y ya decían que no estaban de acuerdo, ¿no? Y es típico de estas épocas de elecciones, ¿no? De la contraria permanente, de estar en contra de todo, y me parece que eso no es forma de estar ayudando al vecino, en definitiva. Lamentablemente no pudimos estar en el recinto, no nos dejaron estar, si no hubiésemos visto con más claridad cómo son las cosas. Pero no descarto, no descarto que han sido así las cosas, porque no se puede estar en contra antes de empezar. Lo pasaron con los docentes, estaban todavía hablando de paritaria, y ya estaban haciendo un hueca setera previo a que se supiera que pasaba. Y esa forma indica la irresponsabilidad de algunos de los funcionarios que están trabajando en este momento. Veamos algunas de las imágenes. Siguiendo el plan que se edición en el año 2016, y se continúa en sus etapas posteriores, lógicamente teniendo en cuenta las situaciones de seguridad, que son complejas y que requieren de tiempo de implementación y de política de seguridad. Pero creo que el camino, como dijo el Intendente, estamos bien encaminados y vamos a ir mejorando cada día más para proteger. Las reuniones, como siempre, están orientadas a informar a los concejales y transmitimos la verdad y transmitimos todos los procesos y todo lo que se aprobó por presupuesto, los proyectos, todos los procedimientos. Y bueno, se mantiene la información, como dijo el... Igual quiero agregar sobre ese punto, que cuando no habíamos comenzado todavía a volver a explicar, ya algunos manifestaban que la información era deficiente. Ni siquiera, digamos, por ahí hay un planteo, a veces me parece, extremo. La decisión era venir y volver a explicar el plan, pero de alguna manera en una línea de tiempo que detalle los puntos que se fueron cumpliendo. Con lo cual, digamos, a mí me gustaría que puntualicen cuál es exactamente lo que ellos manifiestan, que hoy, a pesar de estar reunidos casi tres horas, siguen sin pensar que el plan está explicado y a partir de ahí lo seguimos trabajando. No pareció si algunas posiciones de algunos concejales a veces, digamos, claramente tenían un trasfondo más político que lo que se puede referir a un trabajo de seguridad concreto. ¿Es difícil o no? Pues nunca, obviamente, es imposible trabajar con una estadística cuando hay una pérdida irreparable en una familia. Pero, lógicamente, trabajamos para cada día disminuir más cualquier hecho delictivo que ponga en peligro la vida. Es importante mirar, hacer una mirada hacia atrás de un plan de seguridad, ¿no? Nosotros recibimos una situación totalmente crítica y ausencia absoluta de medidas y políticas de seguridad. Luego se presentó el plan en el año 2016. Ese plan se empezó a cumplir. Lógicamente, un plan de seguridad tiene su tiempo de implementación, sus políticas, sus cambios de hábitos en la población, en la cual hay que controlar, hay que hacer cumplir la ley. Y, bueno, eso tiene un tiempo de implementación. Pero no es... El plan existe y no es deficiente. Tiene sus etapas y, por supuesto, que estamos trabajando cada día más en implementar las etapas. Es difícil decir conformidad ante una situación, como decíamos recién, de una situación crítica de algún vecino que ha tenido un delito grave o una pérdida en su familia. Es difícil expresar conformidad. Lo que estamos haciendo es cumpliendo con todas las etapas del plan que nos va a llevar a un buen puerto y a poder reducir el delito en conjunto con la provincia de Buenos Aires y con el Ministerio de Seguridad. Es difícil poner un tiempo en una situación que no es matemática. Esto... La seguridad no es una ciencia exacta. Uno tiene que trabajar poniendo medidas que van haciendo una reducción real del delito. Las estadísticas reales, oficiales, hablan de una reducción. Pero, obviamente, no es el lugar exacto ni el mejor en el que estamos. Queremos mejorar. Estamos trabajando para hacerlo y creo que vamos encaminados con un buen plan. Lo que quería agregar era que nosotros, en nuestro plan de seguridad que estamos desarrollando desde la municipalidad, es sumar un montón de medios para tratar de llegar a complementar las acciones de la policía provincial y nacional. Nuestro aporte es complementar las herramientas que tenemos. No es una obligación de resultado. Obviamente, cuando vos mejorás todas las políticas y todos los procedimientos, esperás que el resultado sea mejor. Lo que nosotros estamos haciendo es una gran inversión y un gran proyecto para tratar de reforzar las herramientas que mejoren la situación de seguridad del municipio. ¿Puede haber una objeción con respecto a nuestro plan? ¿Sería válido políticamente? Lo que no escuchamos es cuál es la otra alternativa que pudiera haber. Hay un determinado sector que fue parte de un gobierno durante muchos años y no existía plan. Y el otro es una mera manifestación de que el plan no existe. Pero el plan existe. Lo que pueden es no estar de acuerdo y eso forma parte de la política. Tenemos un proceso en el que en el plan se incluye cámaras, se incluye el refuerzo de los patrullajes... El nuevo COM. El nuevo COM. Complementar el trabajo de la policía local y bonaerense. Y tiene distintas etapas. De acá a fin de año el proyecto estará en 1200 cámaras. Obviamente eso te va llevando a distintas etapas y hoy estamos en una de ellas. Tenemos alrededor de 600, 700 cámaras instaladas. Esas etapas son las que queremos ver si podemos acelerar en el transcurso del año. Lo que no pueden decir es que no existe un plan porque si no, no tendríamos previsto instalar las cámaras. No pueden decir que no hay un plan porque si no, no tendríamos previsto dónde instalar las cámaras. Y la instalación de las cámaras responden a un plan que está sujeto o sustentado en un mapa del delito. Entonces, yo creo que por ahí el argumento se transforma en algo más político. ¿Pueden no estar de acuerdo con el plan? Como decíamos antes, ante delitos tan graves es muy difícil medir o conformidad de algún resultado o plantear la situación o etapa de un plan. Obviamente, ante un delito tan grave como es un homicidio, lógicamente es irreparable y nosotros no le podemos trabajar con una estadística en ese sentido. La realidad es que no hay un agravamiento de la situación de seguridad y en esto es importante mantener las políticas de seguridad para ir reduciéndolo. Volvemos a decir, no es la situación ideal de seguridad, estamos en una situación grave y la cual tenemos que revertir y estamos trabajando mediante el plan Paras. ¿Las marchas qué provocan? ¿Nerviosismo, tranquilidad? ¿Ustedes pueden solucionarla? ¿Hay respuesta? Las marchas son, obviamente, los vecinos se manifiestan y tienen todo su derecho y nosotros escuchamos a los vecinos para poder solucionar y atenderlos y poder mejorar lo que ellos nos puedan plantear para poder mejorar la seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.